Es duro porque encima pegando buenos golpes, ¿no? Pego un buen hierro 4, se me levanta un ráfago de viento, obviamente la bola no va a ningún sitio y bueno, pues la tiramos al agua y luego la verdad es que pego un golpe muy bueno con el hierro 9 y el viento se para un poquito y justo me pasa y se me queda una cosa complicado. Lo bueno es, lo que hemos pensado mi hermano y yo, hemos dicho, bueno, a ver, obviamente no es lo ideal, no es como quieres empezar, pero he pegado buenos golpes, ¿no? Entonces no es que haya pegado dos rabazos y me haya hecho un triple gole malo, ¿no? Entonces, afortunadamente después de eso, la verdad es que he seguido pegando buenos golpes y bueno, pues hemos conseguido salvar una buena vuelta que esta tarde estaba muy complicado. Falla la salida del 13, obviamente, pero sí que he pegado muchos golpes de buena calidad, ¿no? Y probablemente algún 4 golpe muy bueno que no me ha llevado nada, ¿no? En el 14, por ejemplo, he pegado un segundo golpe buenísimo con la manera 5 y me ha dejado un approach imposible, ¿no? Pero bueno, yo creo que en líneas generales la verdad es que es de las vueltas que mejor me he encontrado jugando. Desde hace tiempo, ¿no? En condiciones muy difíciles y bueno, pues contento con eso. Porque tampoco quiero hacer mis cosas, ¿no? Entonces yo ya le he dicho que cuando le necesite que él esté listo y cuando necesite para algún comentario o algo, alguna opinión. ¿Dónde crees tú que él podría ayudarte en un momento dado? Bueno, en algún momento pues me puede ayudar con, pues quitándome alguna duda, ¿no? Sobre todo ahora lo que está ayudándome es pues eso, ¿no? Mantenerme tranquilo después del triple hoy, pues animarme, decirme venga, bueno, es una pena, pero bueno, hay que seguir, venga, tranquilo, tal y cual. Todo esto es un tipo de cosas, ¿no? Obviamente cuando es tu familia y tal, pues lo escuchas un poquito más, ¿no? Pero bien, ha estado bien. Tenía 172 yardas a llegar al green, 194 creo que eran a bandera. Obviamente el Lai no era el mejor del mundo. Lo bueno es que tenía un poquito de pelo a favor donde se había quedado la bola. Entonces, afortunadamente, pues eso me ha ayudado un poco. La verdad es que ha sido un golpe muy bueno. Ese y el del 15, dos golpes muy, muy buenos. Pero bueno, la verdad es que son hoyos complicados.